Ya llegó el de la tartamuda ¿Quién creen que llegó? Ya llegó su cuate del de la tartamuda Que le digo al DJ, está floja Ta, 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 ta Al Big Moral, ora Ta, 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 ta Al Big Moral, ora Pa' que valen bien, pa' que valen bien Muevan el bote, oh Pa' que valen bien, pa' que valen bien La tartamuda, dan Pa' que valen bien, pa' que valen bien Muevan el bote, dan Para que aprendan inglés, ora Pa' que valen bien, pa' que valen bien Ya llegó el de la tartamuda Al ritmo dance La tartamuda, dan La tartamuda, dan La tartamuda, dan Al ritmo dance Pa' que valen bien, pa' que valen bien Muevan el bote, oh Pa' que valen bien, pa' que valen bien La tartamuda, dan Muevan el bote, oh Ya llegó el de la tartamuda Que le dijo Y que me dice A mover el bote Muevan el bote, ora Muevan el bote, ora Muevan el bote, ora Muevan el bote, ora Muevan el bote, ora